Este pasado 12 de diciembre, el padre Edwin Román Calderón, cura párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Pasaya, celebró sus 30 años de vida sacerdotal, acompañado por su feligresía. A sus 60 años de edad, el padre Román recuerda que fue el primer sacerdote de su tierra natal en Niquinomo, por lo que se siente agradecido con Dios por haberlo escogido para caminar por este ministerio. Alabador sea el Señor, le doy gracias por haberse fijado en mí, es inmensa misericordia entre la comunidad, siempre el Señor elige a hombres para este ministerio, me ha escogido a mí, soy sacerdote para siempre, porque aunque uno se muera, un día lo mueve físicamente, sigue siendo sacerdote. Tengo esa dicha de ser el primer sacerdote, también en mi pueblo, yo soy de Niquinomo, fue la primera vocación, soy el primer sacerdote, ahora ya hay varios sacerdotes, gracias a Dios, de mi pueblo, soy el primero y único sacerdote también ordenado en el templo parruquial de Santa Ana, porque en los años que yo lo tené, en el 90, pues todavía no existía la catedral que conocemos actualmente. El religioso asegura que no ha sido fácil llevar este sacramento sacerdotal en estos tiempos de represión e intolerancia. Nunca me he arrepentido de las cosas que he hecho por el bien de mi pueblo y por el bien de Dios. Si tengo que seguir cargando la cruz con mi pueblo de Nicaragua, con Masaya, lo seguiré haciendo. Que eso me conlleve a persecución, a defamación, no importa, todo sea por la gloria de Dios. De igual manera deseo un mejor futuro para esta nación, por eso invitó a los ciudadanos nicaragüenses a levantar la bandera de la dignidad. Yo creo en el nicaragüense honesto, yo creo en la unidad de todos nicaragüenses. No considero que permitamos que una familia continúe hundiendo al despeñadero a la sociedad nicaragüense. Tenemos que levantar nuestra bandera de la dignidad y eso no es política lo que estoy diciendo. Soy un ciudadano nicaragüense, un sacerdote y todos los sectores debemos que contribuir para levantar a esta nación. El padre Román envió un mensaje de cercanía y solidaridad a los nicaragüenses que están sufriendo por diferentes causas, ya sea por ser presos políticos o por sufrir los embates de la naturaleza. Sé que hay mucho sufrimiento, las madres que están sufriendo, hijos, familiares que están en las cárceles, ellos mismos están sufriendo allí. Muchas familias hoy en día están siendo motivos o motivos por la represión, ni siquiera les permiten salir a la puerta en su casa para ir a hacer una compra. Están sufriendo nuestros hermanos que están en Caribe Norte, que realmente lamentablemente la desgracia de unos ha sido bendición para los del Carmen y sus papatillas. Lamentablemente es la realidad, tenemos que hacer una lista en eso. Creo que somos solidarios con este sufrimiento, pero también, como decía, nosotros damos la fe, la esperanza y cumplir una mejor Nicaragua. Este ha sido el reporte de la ciudad de Masaya, Loela Vilcar, Gallegos.